Mami con esos ojos fenomenales Provoca locuras hasta en los mares Así es que mi cuerpo no se sienta normal Es que dime tu Mirada provoca que mi corazón se altere Y robarte un beso mis labios quieren Es normal que contigo me aceleres Que esa belleza mami que tu tienes Contigo me voy a quedar Robarte un beso a la orilla del mar Cuando te vi me empecé a enamorar Si tu mamá te descuida te pienso robar Y a la luna viajar Por ti meto las manos al fuego Me vine a quemar Me vine a quemar Yo, yo Estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones Estoy pa' escribirte canciones Estoy pa' darte las mejores aventuras Que jamás vas a olvidar Y es que tu me vuelves loco Y es que tu mirada y la mía conectaron En aquel momento Princesa de cuento Nunca voy a olvidar nuestro primer encuentro En el corazón lo llevo dentro En el corazón lo llevo dentro Dice Mi vida entera te la doy Chica bonita dime que va a ser hoy Y llevarte lejos Darte mi corazón Y cuando estemos solos disfrutar la canción Y estoy pa' apoyarte en las ocasiones Estoy pa' escribirte canciones Estoy pa' darte las mejores aventuras Que jamás vas a olvidar Estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones Estoy pa' escribirte canciones Estoy pa' darte las mejores aventuras Que jamás vas a olvidar Que jamás vas a olvidar Y esto es fantástico Ya lo sabes Lion Records Fantástico producciones Yo, yo Estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones Estoy pa' escribirte canciones Estoy pa' darte las mejores Aventuras que jamás vas a olvidar Que jamás vas a olvidar Y estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones Estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones Estoy pa' apoyarte en todas las ocasiones ¿C boss? ¿C boss? Su solos Si, yo Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.